Los principales diarios estadounidenses destacaron esta noticia. El Wall Street Journal publicó una nota con el encabezado el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, acusado de corrupción por el jefe de petrolera estatal. El Washington Post tituló su nota, ex mano derecha liga al expresidente Peña Nieto con millones en sobornos y así se manejó prácticamente como una noticia importante en toda la prensa internacional. Autores de Alemania que ataron dos propiedades de María L.L.N. Autores de Alemania